¡Suscríbete al canal! 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 todo el personaje, todo el carisma, la personalidad, es realmente gratísimo ver aquí en la ciudad de Monterrey, en este 64 aniversario de la Arena Coliseo, a un luchador con sus características. Y ese tema de Silvia Cruz que llega bailando a Pimpinela, ha marcado toda una época y la gente en un solo grito, un grito que encierra cinco letras, pimpi, 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 no se acaba la idolatría hasta este gran, hacia este gran exótico, recordamos a las locas, a las locas del 91 que eran Pimpinela, My Flowers y su madrastra, Rodi Reina. Señor Andrés, disculpe que lo interrumpa, pero vaya forma de responder de parte de esta Dulce Canela, porque enfrentarse con Pimpinela Escarlata no es enfrentarse con cualquier exótico, es enfrentarse a uno de los mejores exóticos que ha habido en el haber del tiempo y de la lucha libre mexicana, y Dulce Canela no se achica. Ya forma parte de la leyenda, el gran Pimpinela, vaya golpe que coloca Mamba sobre Dulce Canela. Vaya estampa, el rostro de Mamba mirando con rabia a Casandro. Es un relevo bastante digno del aniversario, aprovecho para recordar exóticos de Monterrey, como la Rosa Blanca en su primera versión, la Rosa Blanca, el compañero de Bello David y Bello Guerrero, y también, lógicamente, el gran Bello Califa, Bello David, Bello Guerrero, tantos exóticos, el gran Rudy Reina, maravilloso. Y esta es la nueva cara, el nuevo rostro de los exóticos, se llama Dulce Canela, aquí en Monterrey. La burla y la mofa que hace Pimpinela ante Dulce Canela, parecía que lo reconocía, sin embargo, a la hora de la hora, demostró, o hizo un desdén para este luchador, y nuevamente se encuentran en el centro del ring las luchadoras, en los exóticos más representativos de este género de lucha libre en muchísimos años, pero decide de último momento Pimpinela dar el relevo a Mamba, para que continúe con el castillo, el labor y la labor de una lucha tan intensa como esta. Pocas veces ha perdido la cabellera Casandro, recuerdo cuando la perdió con Talico del Santo, y también en el avión del villano quinto de Ray Mendoza Jr., ahí perdió la cabellera, pero hoy reaparece con su melena alborotada, bien cuidada, pero se están jalando precisamente de la greña, Mamba y Casandro, entra Pimpinela a regañarlas, ándele, pórtese bien, se enoja Mamba, latigazo por parte de Casandro, el salto vertiginoso, el excampeón mundial ligero de la UW haciendo maravillas, Casandro, Casandro, gran triunfador de Estados Unidos, Japón, y muchas partes más, chaparrito pero picoso, chaparrita mejor dicho, pero picosa, es Casandro. Qué velocidad de parte de este Casandro, es algo que pudiéramos mencionar, una leyenda viviente que se encuentra vigente, y vemos cómo posa arriba de la tercera cuerda para aplicar estas tijeras con muchísima velocidad. Hace el relevo con Dulce Canela, y es el turno del Regiomontano, de nuevamente encararse, parece ser que en Pimpinela Escarlata. Me acuerdo en los martes populares, me tocó ver un duelo inédito entre Centurión Negro contra Casandro, y al final del encuentro, me dice a mí Centurión, qué bueno es ese cuotito. Vaya que nadie, ninguna persona puede recriminarle a los cuatro luchadores que son malos, realmente son una eminencia particularmente tanto Pimpinela como Casandro, y Mamba y Dulce Canela son el presente y el futuro del género exótico de la lucha libre. Suben y posan las dos en la tercera. 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 Y Dulce Canela, ese pleito de Mamba contra Pimpinela echó a la borda una posible victoria. mira lo que está haciendo mira mira mamba se está entregando de parte de mamá quien lleva tiempo incluso luchando en pareja con pimpinela escarlata ahora se mete con el público y se mete con todos porque la división de esta esta pareja de las fresas salvajes de la lucha libre en triple a parece que ha llegado la mamá traicionado a pimpinela escarlata aquí en el 64 aniversario de la arena coliseo de parte de caos lucha libre lucha está en promociones cadena y muchas promotoras que se unieron los invitamos amigos a que compartan la transmisión a que den me gusta ya que nos sigan en redes sociales tanto a causa lucha libre como todas las promotoras que forman este grandioso cartel en la medida que más compartan y que más interactúan con nosotros en redes sociales más nos veremos aquí con más lucha más contenido más talento y mayor elemento aquí presente en caos lucha libre y el arena coliseo de monterrey no 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 Señoras y señores Como lo comentábamos hace unos instantes No se pierdan la oportunidad De vivir esta experiencia Viniendo a la arena coliseo Pero en caso de que ustedes no tengan chance O sean de parte de otro Bueno de otra parte del país Los invitamos a que compartan esta transmisión Para que llegue a muchísimas más personas Recuerden, lo hemos dicho en todo el evento Mientras más compartido sea esta transmisión Más verán, más lucha Y más lucha y más lucha Estamos al pendiente y quedamos a unos instantes del siguiente encuentro Así que no se pierdan la transmisión Compártela y reaccionen ¡Suscríbete! Gracias.